¡Papá! ¿Esto tiene chocolate? Déjame ver. No, no tiene. ¡Creo que ya sé dónde están los huevos! ¡La alfombra del kiwi! ¡Voy a mirar debajo! No los veo. A lo mejor es que el conejo de Pascua quiere a otros niños más que a mí. No, Bingo, te quiere. Pero es que... ¡Ah, mira! ¡Es una flecha! ¡Y apunta hacia el jardín! ¡Venga! ¡Tú mira por allí! No recuerdo este castillo de arena. Oye, Bingo, ¿las hojas de la poinciana están siempre en línea recta? Normalmente suelen estar todas revueltas. Creo que forman un dibujo. ¿Un dibujo de qué? No lo sé, pero... Sé cómo lo podemos averiguar. ¡Vamos! ¡Es un castillo! ¡Los huevos estarán en un castillo! Hay un castillo en Londres. Tenemos que ir al aeropuerto. ¡No, Bluey! El higiénico se guarda en el baño. A no ser... ¡Oh, no! ¿Qué? Podrían estar en el baño de papá. ¡Oh, bandit! ¡Qué peste! ¿Cómo vamos a encontrar la siguiente pista? Una de las dos tiene que entrar. Pero con esa peste nos moriremos. ¡Lo sé! ¡Oh, nos vamos a quedar sin Pascua! De eso nada, Bingo. Voy a entrar. ¡Qué peste! ¡No soy capaz! ¡Espera! ¿Los has encontrado? ¡Ah, ya sé lo que es esto! ¡Es nuestra ventana! ¡Tienen que estar aquí! Pero aquí ya hemos mirado. No lo entiendo. Yo sí. Se ha vuelto a olvidar de nosotras. Puede que sí, Bingo. La culpa es mía, Bluey. Soy una niña pequeñaja y olvidable. No, qué va, Bingo. Eres una niña genial. ¿De verdad? Sí, eres inteligente. Has resuelto la pista del castillo tú solita. Sí, es verdad. Yo sí que soy olvidable. ¡Qué va! Eres valiente. Has entrado en el baño apestoso de papá. ¡Oh, sí, lo he hecho! ¡No somos fáciles de olvidar! ¡Sí, somos acordables! ¡Feliz Domingo de Pascua, Bluey! ¡Feliz Domingo de Pascua, Bingo! ¡Mira! ¡Son huellas! ¡Huellas de conejitos! ¡Huellas del Conejo de Pascua! ¡Huellas del Conejo! ¡Huellas del Conejo de Pascua! ¡Huellas del Conejo! Bluey en Disney Junior